Gracias a todos y a todos ustedes que han sido sobre el tiempo, más que nada de... Yo tenía que ir con Tabatra, no sé, ordené en otra party, no sé, y se toparon un poquito de tiempo para poder hacer una boda, y hice un mensaje con todo, porque salió muy bonito, comentaron a mis padres y mis sueños, y una boda de la ilusión de su mujer. ¡Bravo! Un gusto agradecer a mi familia y a mi hija por haber recibido y asistido a nuestra boda. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!